Desde el Centro de Calidad de Vida del Instituto de Cardiología de Corrientes, presentamos esta nota. Hablemos ahora de rehabilitación y lo que ustedes ofrecen acá en este Centro de Calidad de Vida. Bueno, durante la actividad de este centro, nacimos con un gimnasio de arriesgía adaptada e incorporamos la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Es justamente tratar de devolver a la persona que ha tenido un evento cardiovascular durante una internación el mejor estado de salud posible, inclusive mejor que el previo que lo llevó al evento. Porque no solo rehabilitamos lo que ha pasado durante la internación, sino rehabilitamos y corregimos y hacemos prevención secundaria de todos los factores de riesgo que lo han llevado a la internación. Por eso la rehabilitación comienza luego de salir de la internación. Es un proceso que lleva mucho tiempo y que trata, apunta a corregir esto que lo llevó a enfermar. La hipertensión, el colesterol, la diabetes. O sea, cualquier factor que esté presente en esa persona y que lo ha llevado a esa enfermedad, lo corregimos. Al corregirlo, transformamos a esa persona luego de un evento cardiovascular en una persona con un bajo riesgo cardiovascular de tener un nuevo evento. Hoy justamente estamos visitando este centro en horarios en que la mayoría de los pacientes están haciendo rehabilitación. Sí, los grupos que se han filmado y que se van a ver en cámara son justamente grupos de rehabilitación cardiovascular y de una gimnasia que llamamos grupo D, donde hay pacientes muy limitados, digamos así, que tienen cierta edad, aunque no hayan estado internados, también le damos un lugar a toda esa gente de la tercera edad, digamos así, donde pueden hacer una actividad adaptada a sus propias características y posibilidades. Y obviamente lo que vemos en los aparatos y demás son los pacientes que están en rehabilitación que están muy cuidados. El área de rehabilitación cuenta con médicos, con ginesiólogos, con enfermeros, con permanente control, porque son pacientes que requieren ese permanente control, porque en cualquier momento uno de estos pacientes sí puede sufrir un evento cardiovascular nuevamente y debe estar controlado y cuidado. Por eso el centro tiene un área que llamamos el área de reanimación y el área de shock room, donde tenemos todos los elementos para cualquier urgencia cardiovascular que se presente. Pero hay también otros horarios para gente que tiene muy mucha pila y quiere una buena calidad de vida. Sí, bueno, este emprendimiento del cardiológico quiso abrir a la sociedad completa la posibilidad de que haga una actividad física controlada y cuidada y de acuerdo a sus necesidades. Y tenemos grupos en el horario de la siesta, en el horario de la noche, que lo llamamos los grupos elite, digamos, donde la gente muy joven y con mucha capacidad física, deportista, inclusive, hacen un complemento de su actividad deportiva. Este complemento no tiene que ver con pesa, tiene que ver con un entrenamiento llamado entrenamiento funcional, donde se prioriza estimular con el propio cuerpo todas las capacidades del cuerpo. Digamos, uno, por la vida cotidiana que llevábamos, muy sedentaria, muy detrás de un escritorio, no movemos habitualmente el cuerpo como tenemos que moverlo y nuestro cerebro es como que se disocia de ese cuerpo. Entonces, por ahí no tenemos la flexibilidad, la fuerza, la coordinación. Y este entrenamiento trabaja justamente esas capacidades del cuerpo para devolver eso que fisiológicamente lo teníamos y que lo estamos perdiendo.